Noche de amor, noche de paz, lo que queremos es la Navidad, no son juguetes, es austeridad. Menos, espacios y tecnología, las pechoblitas, pedimos empatía y que nos toquen la lotería. Cuatro mil patas, que es todo el petidico, cuatro millones de euros. Lo que queremos es el dolor, que el amor, que hay pues a tiendas, ponen un montón. La revozada es bajo el reto, pide a todos que actúen con respeto, salud, cariño y solidaridad, con la tolerancia, perdón y tu amistad. Quiero que no quiero, solo quiero amor, quiero que nuestras fiestas mueren un montón. Quiero que no quiero, solo quiero amor, quiero que nuestras fiestas mueren un montón. Gracias por ver el video.